La camiseta supone también una propiedad simbólica de los colombianos, sí, puede ser Adidas, puede ser la marca que quieran, pero esa camiseta representa una identidad y una propiedad simbólica, nosotros decimos es nuestra. Conversaciones sobre publicidad y mercadeo Este es el podcast de PYM Este es el cuarto podcast PYM conversaciones de publicidad y mercadeo Y para el día de hoy, para esta edición, vamos a hablar de un tema que se ha movido mucho en los últimos días y que tiene que ver con el rediseño de la camiseta de la selección colombiana Hace algunas semanas presentó la Federación Colombiana de Fútbol o hace algunos meses presentaron en conjunto con Adidas el diseño de la nueva camiseta de la selección colombiana que cada año se actualiza Sin embargo, esta vez, en 2019, las reacciones de los usuarios sobre el diseño de la camiseta no fueron tal vez las esperadas Hubo muchos comentarios en redes sociales y esto ha generado muchas dudas sobre qué se tuvo en cuenta para hacer el rediseño Qué riesgo hay de hacer un rebranding de un producto cuando se trata de un tema que genera tanta pasión y tanta afición como el fútbol y cómo la publicidad, cómo el mercadeo pueden manejar esto mejor, aprovechar las oportunidades y comunicar mejor ese mensaje Para hablar de ese tema, tenemos hoy un nutrido panel, nos acompaña William Fernando González publicista, docente de tendencias publicitarias en la Universidad Central, profesor ganador de Top 10 2019 También nos acompaña Alejandro Villanueva, experto en sociología del fútbol y sociología del consumo que es docente investigador de la Universidad Pedagógica Nacional Y también estamos con Alirio Amaya, exsecretario técnico de la Comisión Nacional de Fútbol quien tiene ya 20 años de experiencia en temas relacionados con la seguridad y la convivencia en el fútbol la política pública y demás temas con aficionados Quien les habla, Gabriel Pineda Arteaga y por supuesto nuestra periodista, coordinadora editorial de PYM también, Andrea Ríos Producción, Felipe Bustos, que nos acompaña también aquí en la mesa del podcast de PYM William nos hizo la tarea a todos como buen docente entonces le vamos a dar paso a él para que nos cuente un poco qué fue lo que sucedió, él ha estado muy atento a este tema y nos va a contar un poco qué sucedió después del rediseño de la camiseta y cuáles fueron las reacciones de los usuarios y bueno, más temas que él tiene por contarnos William Bueno, el pasado 19 de marzo Adidas hace pública la camiseta de la Selección Colombia y esto despertó muchas pasiones encontradas desde las redes sociales desde distintas plataformas, demostrando una inconformidad según la descripción de Adidas, el diseño está inspirado en los patrones tradicionales que adornan los sombreros y las faldas de las bailarines de cumbia en Colombia pero pues la gente no se siente identificada y desde el punto de vista publicitario encontramos con los estudiantes de tendencias publicitarias que la marca pues atravesó un juicio un juicio en el sentido de que fueron muy honestos, muy francos las personas decían no, no me gusta pero empezó una nueva forma de demostrar esa inconformidad empezaron a hacer sus propios diseños bueno, eso pues suscitó un interés lo empezamos a analizar desde el prosumo ya los consumidores no son pasivos sino al contrario, ya son totalmente activos y empezaron a diseñar nuevas y mejores versiones de ese uniforme y suscitó todo un interés en las redes sociales varios memes donde empezaron a involucrar las nuevas versiones que no son oficiales digamos que son versiones creadas por los usuarios diseños, renders diríamos aquí en el sector publicitario que obviamente no se han producido pero que son propuestas alternativas de los usuarios a un producto y cuando esto se da pues obviamente es señal de inconformismo lo interpretaríamos así sí, total bueno, el copy o el eslogan el eslogan que tiene la camiseta es unidos por un país pues tenemos que ser honestos que pues la camiseta no unió al contrario, pues polarizó y lo que es un buen elemento de análisis es que las personas empezaron a proponer nuevos diseños están siendo más acogidos que la propia camiseta de la oficial de la selección colombiana usted toca ahí un tema muy importante sobre el que me gustaría empezar preguntándole a Alejandro y es la polarización el hecho de que de todas maneras el país atraviese por una época de polarización política en los últimos 8 o 10 años hace que también esto se lleve al consumo y que cada vez que haya un lanzamiento de producto o un relanzamiento de producto y de marca pues las generaciones sean las respuestas sean tajantes y tengan ese mismo tono sí, mire, ahí en este momento si miramos demográficamente y poblacionalmente de un censo de 50 millones pues 5 millones eran fantasmas entonces se hizo mal el censo pero lo que sí es claro es que las personas entre los 14 años y los 35 años están representando poco más del 60% de la población colombiana es decir, tenemos una población económicamente activa tal vez que tenga o no tenga empleo eso es otra discusión pero sí son ciudadanos muy relacionados con el consumo donde se está exigiendo cada vez mayor calidad a los bienes, productos y servicios en ese orden de ideas la camiseta y el fútbol sí es un proceso integrador de identidades nacionales regionales y locales de tal manera que ustedes pudieron ver que la gran publicidad que tuvo Adidas de su camiseta durante el Mundial 2014 la hizo el expresidente Santos y también la hizo la guerrilla de las FARC durante los diálogos de paz entonces siempre que hacían alocuciones o siempre que se comunicaban con el país en medios masivos de comunicación todos salían con las camisetas de la selección Colombia no sabemos si chiviadas u originales pero estaba la marca de las tres rayas presente otro elemento importante es el día de la votación el día anterior a la votación Colombia jugaba con Grecia el partido si lo miramos en términos técnicos fue un partido muy bien planteado por el seleccionado de Pekerman pero al terminar dos personas intervienen en política James y Pekerman era bueno que sea lo mejor que se decida lo mejor y también pensar el futuro para los que vienen para los chicos para los jóvenes para los que nunca hubieran deseado que sucediera lo que sucedió intervienen en política sujetos fundamentales para la identidad nacional de hecho al otro día eran elecciones y miren ustedes que la gente reemplazó los votos diciendo y dibujando a Yepes dibujando a James dibujando a Pekerman y tachándolo como si y salieron todos los memes Pekerman presidente James vicepresidente no sé si ustedes recuerdan eso de ahí en adelante la camiseta el día de la votación más o menos se vieron en todos los medios de comunicación nosotros nos encontrábamos en Brasil con mis compañeros pero desde allá uno veía en televisión como en la puesto de votación de Corferias la gente iba con la camiseta de ahí en adelante las siguientes votaciones es muy común que la gente va a votar con la camiseta de la selección Colombia cuando no hay un partido cuando no hay una fecha futbolera del momento otro elemento importante es que de cara a esta nueva camiseta después de haber tenido dos estilos muy interesantes siguieron en la línea de explotación de esa cosa llamada sombrero vuelteado y esos símbolos que casualmente no aglutinan a los colombianos los colombianos no nos sentimos identificados muchos colombianos no nos sentimos identificados ni con su sombrero vuelteado ni con la costa sabanera ni con ciertas regiones del país y ahí hay una polarización importante que debe en lugar de fragmentar pues justamente debe unir eso unidos por un país otra marca no sé si la pueda decir a Bianca aquí viaja un país entonces las dinámicas son de eso de procesos de unión pero fundamentalmente la camiseta supone también una propiedad simbólica de los colombianos puede ser Adidas puede ser la marca que quieran pero esa camiseta representa una una identidad y una propiedad simbólica nosotros dimos es nuestra miren ustedes doy el último ejemplo cuando Adidas saca la primera versión la del mundial no había salido la camiseta roja y los piratas fueron los primeros en sacar una versión de camisa roja Adidas se dieron cuenta los de la marca que tenían que sacar la original pero durante un tiempo importante la vendieron vendieron la roja chiviada y todo el mundo compraba la roja chiviada porque era tan bonita como la amarilla entonces miren ustedes como una camiseta no es cualquier producto es una camiseta que sentimos los colombianos que nos pertenece a nosotros independientemente de la marca pongan la marca que quieran pero el diseño debe de ser uno a preguntarse qué es lo que quieren los colombianos segundo qué consumen los colombianos tercero cómo pensamos los colombianos y los colombianos somos personas absolutamente conservadoras hasta para eso hasta para consumir para ahorita volver al tema que usted deja ahí en caliente que es el de cómo las personas pueden co-construir ese producto construir ese producto en conjunto con la marca pero antes de eso quiero preguntarle a Lirio es algo que también está latente entre lo que nos decía Alejandro y es el tema de las pasiones los seres humanos como tal tenemos pasiones pero el fútbol las alimenta y las engrandece y las potencia usualmente esto en trato con en el fútbol ha trabajado mucho con el tema de las barras bravas por supuesto porque digamos que las emociones allí superan la razón y por eso es que se hace necesario esto pero cuando se trata de un símbolo que es nacional ¿qué tanto podemos hablar de que hay un momento en que el usuario o la persona deja de un lado la razón y actúa en función de la pasión y qué pasa con ese tipo de reacciones? Yo creo que el tema de la selección Colombia si uno hace un paralelo con las barras de los equipos de los clubes profesionales de fútbol hay un encuentro una barrera porque es que no hay digamos que muchos no se identifican con la selección Colombia colocar ejemplo de nacional nacional digamos que toma distancia pero hay gente de la barra que hace nacional el club de fútbol entonces no es que ellos acompañan a la selección Colombia pero obviamente que el fútbol genera una pasión que desborda y no es de irracionales sino que es con todo el sentido lo que se está presentando entonces yo creo que en esta relación con el tema de la selección Colombia con el tema de la camiseta precisamente como lo anotaba Alejandro hay elementos que para Lincha es clave por eso quitarle la camiseta a Lincha es como violentarlo y muchas veces las decisiones que se toman a nivel de seguridad están orientadas a quitarle aquello que Lincha siente suyo el fútbol es un negocio muy rentable pero si hay algo que se siente dueño de Lincha es de su pasión y precisamente en ese sentido creo que el tema el tema de la pasión de los hinchas que algunas veces se desborda pero hay cosas que para ellos siguen siendo sagradas y yo creo que en el tema en este tema tan interesante de la camiseta de la selección estábamos ante unas coyunturas importantes una coyuntura de un cambio de técnico que también generó polarización es decir Peckerman al final termina generando polarización por la forma como se da de la federación colombiana de fútbol que eso también generó polémica la llegada de un nuevo técnico que hay marcas que lo aprovecharon como águila con de corbata por el profe claro entonces ahí están todos los digamos de todos los elementos que de un momento determinado la gente está leyendo entonces el lincha está en una expectativa muy grande y precisamente es ahí donde se genera creo que la ruptura la gente no siente no se siente identificada y esperaba algo de mayor impacto por todo lo que estaba sucediendo en el país cambio de técnico cambio de presidente cambio de discursos de país y el hincha que es totalmente diferente el hincha de la selección colombia es muy diferente al que va tradicionalmente a los estadios del país no es el mismo por eso no se puede reclamar inclusive en torneos mundiales comportamientos paralelos en torneos locales porque la pasión es más desbordada el que va al mundial o el que va a un partido de selección colombia digamos si uno lo mira desde el punto de vista de costo es una persona que tiene mayores capacidades adquisitivas de estar en el escenario deportivo entonces creo que ahí volviendo sobre la pregunta pues precisamente yo creo que es identificar el tipo de hincha que va a los partidos de la selección colombia entendiendo que en ambos existe la pasión o sea hay decir hay diferenciarlo de que en occidental la gente no es violenta hemos visto en el estadio inclusive más actitudes de carácter violento en las tribunas donde supuestamente la gente paga más que es oriental y occidental a lo que sucede en las tribunas laterales pero creo que ahí está como un derrotero del tipo de hincha que sigue a la selección colombia y la forma como también lo asume por supuesto por supuesto que el tema de alirio no es directamente el mercadeo como tal pero precisamente por eso quiero hacerle la siguiente pregunta y es usted nos decía hace un momento quitarle la camiseta al hincha es vulnerarlo violentarlo rediseñársela cuando el diseño no le gusta puede ser igual yo creo que sí es decir y sobre todo porque el hincha tiene referente o sea este mundo globalizado sobre todo con una marca como adidas la gente lo que estaba diciendo es mire lo que hacen con Argentina mire lo que hacen con México mire lo que hacen con los clubes que ellos tienen en el mundo o sea pareciera que lo de Colombia hubiese sido algo como si los diseños si hubieran comprado hubieran sido los más baratos yo lo hablaba hoy con un hincha del común antes de venir a este espacio no hace parte de ninguna usted que sintió cuando yo sentí que es lo más barato o sea sentí que los diseños son los peores que manda adidas para Colombia entonces digamos que desde ese punto de vista ese tipo de elemento que lo acompaña a uno que hace parte de su identidad pues nadie se siente como si se siente mal vestido y creo que la camiseta hace parte de ese sentir del hincha y precisamente por eso creo que ese ese rechazo y esa forma de volverla a rediseñar yo creo que es cambiar el concepto digamos que los expertos en publicidad pues uno quisiera que se explorara más al aficionado más al gusto pero creo que acá hubo una jugada por algo que hace parte pues del folklore nuestro pero no era por ahí porque la pasión es futbolera y había que explorar el pasado creo que la camiseta exitosa de Italia 90 el gol de Freddy Rincón creo que eso marca momentos históricos en la vida de cualquiera yo siempre lo he dicho el momento más feliz de la vida a mi papá fue cuando le hizo el gol Freddy Rincón en Alemania en Alemania hay una pelota que domina vacío por derecha meter pelotazo a largo la pelota viene para Olivaski la parada con el pecho este la metió larga para Feller se va a Feller por la punta izquierda de la cabeza mira por dónde mira por dónde se mete el área cortó la pelota a Leonell la saca al medio para el bendito Fajardo también el bendito Fajardo por ella la tocó por el pie y esa camiseta cuando sale genera un hit total es como el primer gol de Colombia en un rival de calidad en un mundial y por eso como se hizo con la camiseta roja por eso es que si yo estoy mal se hizo con la camiseta roja por eso es que la camiseta roja empieza como a tener ese valor cultural que tiene después lo que explica un poco la reacción del comercio ambulante en el mundial de 2014 que mencionaba hace un momento Alejandro pero mira una cosa que se perdió y que hemos olvidado en la Copa América de Estados Unidos Colombia jugó todo el tiempo con camiseta blanca y mucha gente se empezó a molestar en el país porque el amarillo azul y rojo desapareció completamente en esa Copa América en esa Copa América en Estados Unidos entonces también hay decisiones digamos que que van más allá que tienen que ver con los compromisos comerciales pero donde la gente también siente que se está vulnerando sus mismos símbolos patrios entonces creo que es una discusión interesante y pues tiene que ver también con la uniformidad de las elecciones y de los mismos clubes que se han ido perdiendo como esa identidad propia que se construye en los colores regionales o en los colores nacionales en el caso de las elecciones bien antes de pasar al segundo tema del que hablábamos que es cómo aprovechar la oportunidad hacia el prosumo Andrea nos va a contar un poco qué tipo de reacciones esas reacciones que nosotros mencionamos hace un momento pues todas las conocemos pero para que queden documentadas dentro de este episodio del podcast cuáles son esas reacciones que o lo que decían los usuarios en redes sociales algunos comentarios destacados bueno pues como lo decía el profe William hubo muchas reacciones hubo muchos memes pero bueno les leo algo de lo que encontramos y es ya mandaron a decir los rivales que se cancela el intercambio de camisetas al final de cada partido señores de la Federación de Colombia ojalá y lean este comentario pero la única selección que no mantiene sus colores es la colombiana oigan Colombia se caracteriza por amarillo azul y rojo tras de esto cada año cambian de camiseta señores por favor si quieren ganar plata costilla a los colombianos por lo menos téngannos en cuenta y hagan que el público elija cuál les gusta más existe esa pasión existe un valor simbólico para los hinchas en un producto como este en ese caso William la publicidad cómo lo puede aprovechar o el consumo en sí cómo lo puede aprovechar evidentemente fue un fenómeno que suscitó varios encuentros desencuentros podríamos partir de una oportunidad estratégica a partir de la marca que es para una próxima convocatoria pues hacer hacerla abierta para que todos los colombianos podamos hacer la camiseta se pueden establecer varias rutas creativas donde se propongan diseños se puede sectorizar el país no sé es un ejemplo digo yo donde unas personas diseñen la pantaloneta otras la camiseta pero que tenga que tenga la premisa de que es una camisa que une entonces pues creativamente hay muchas posibilidades hay muchos mucho talento acá en Colombia no solamente los diseñadores gráficos también tenemos diseña diseñadores de modas entonces podríamos conjugar una buena plataforma creativa fomentarla por votación hacer más amigable la camiseta en este caso Alejandro hay procesos de los que podamos hablar que hayan sucedido que que han llegado a buen término aprovechando esas oportunidades que genera el vínculo de un consumidor con el producto hay antecedentes con otra marca con Adidas con Nike en el caso de las elecciones de categoría sub 20 sub 18 sub 15 hicieron un experimento en Brasil y hay otro antecedente con México el antecedente es aproximadamente hasta hace unos 14 15 años donde la marca patrocinadora iba en la mitad de la camiseta en el medio de la camiseta que era Interjet y ahí Adidas tuvo que equilibrar la calidad y la digamos el diseño de las camisetas de la selección mexicana como las de Alemania ellos pidieron ser que tuviera el mismo diseño de la camiseta de Alemania esos son los dos antecedentes importantes que dieron pues el mejoramiento de la imagen de estas prendas deportivas en el caso de Argentina hay un digamos hay un punto importante y es que es un requisito dentro de las formas del patrocinio que no se modifica la estructura general de la camiseta las barras el albiceleste no se tocan las proporciones digamos lo ancho de cada una de las barras como usted lo dice claro que eso no es no es un tema de discusión y adicionalmente tiene una serie de marcas traslúcidas desde hace tiempo la camiseta de la selección argentina tiene unos símbolos de la AFA que son traslúcidos entonces digamos hay mayor calidad y eso que detrás de la AFA ha estado el patrocinio histórico del ECOF Sportif que nuevamente volvió a tomar fuerza tomando ese romanticismo de los tiempos y dos del mundial de México 86 donde fueron campeones y fue como la última gran hazaña entonces miren ustedes que si hay antecedentes yo creo que Adidas con esta camiseta fracasó rotundamente en Colombia no nos representan ni esos símbolos mal hechos mal cortados etcétera y adicionalmente creo que deberían recuperar el dinero haciendo un muy buen diseño apelando a las dinámicas que hablaba mi compañero de panel Fernando pero indudablemente es el momento para aprender del error frenar y recomponer porque seguramente un indicador importante de la calle de la sociología del consumo popular es ¿por qué no la han querido chiviar? ¿por qué la calidad de la chiviada es tan mala? cuando teníamos otras que no podíamos diferenciar cuál era la original cuál era la chiviada en términos de calidad entonces yo creo que sería como un buen llamado de atención y ojalá aprendan claro que la marca también tendrá que darnos sus indicadores y sus resultados para confirmar o corroborar ese hecho en la medida en que hagan públicos esos resultados pero lo que decimos de lo que se observa en la calle podríamos decir es que parece ser que no es un producto que haya tenido mucho éxito no sé si Alirio nos pueda dar como una opinión adicional de que tanto ese comportamiento del mercado callejero refleja el sentimiento de las personas en el fútbol sobre eso de lo callejero es ver también como la o sea qué tipo de público está accediendo al fútbol yo cada vez estoy viendo que las decisiones las grandes decisiones que toman la organización del fútbol está alejando cada vez más la gente es decir los precios la televisión ahora la televisión cerrada los mismos precios creo que con la Copa América va a pasar algo digamos que uno esperaría que esa relación se diera diferente y que pudieran acceder cada vez más personas pero yo creo que cada vez es más limitado como cada vez es más limitado creo que pues eso va a disparar la informalidad también de la compra de la camiseta la gente no le va a meter mucha plata a la camiseta que sería otro aspecto a revisar pero también pienso en América de Cali hizo una campaña donde estaba pidiendo la ayuda de los hinchas y ese bono que hacían a los hinchas el nombre de la persona empezó a verse o sea todos los que colaboraron quedó en la camiseta y eso generó un poco obviamente que la gente ve su nombre y entonces cómo buscar plasmar cada vez más el aficionado del fútbol en ese tipo de decisiones pero pues obviamente que yo creo y digamos que por muy amante que seamos de la selección Colombia el fútbol como deporte popular empieza también y pueden estar entrando a un punto de quiebre porque la gente cada vez con las decisiones se están tomando de jugar la Copa a la final de la Copa Libertadores en una sede neutral el tener dos sedes de Copa América pues simplemente es decirle no aquí solamente va a estar el que tiene plata el que no tiene pues mira cómo se las arregla y el fútbol empieza a perder ese carácter popular y también en algún momento aunque no se crea de pronto en el ahora sí puede haber una resistencia al consumo frente a las cosas de la selección y eso puede suceder así como decían que Wall Street nunca iba a tener crisis entonces nos queda ahí que hay una reacción fuerte del consumidor que se ve que fue a otros niveles y que además ahí hay una oportunidad para esta o para otras marcas de co-crear productos bueno a mí me gustaría preguntarte profe William ¿cuáles consideras tú que son las lecciones que nos puede dejar digamos este hecho? porque si bien hemos analizado el fútbol es mucho más que un deporte y lo podemos tomar como un ejemplo en términos de marca ¿de qué deberían y qué no deberían hacer las marcas al momento de tomar una decisión de mercadeo de re-branding o de digamos decisiones importantes? ¿qué hacer? ¿qué no hacer? ¿cómo tener en cuenta y cómo hacer partícipe la opinión también de su target? Es apostarle a la co-creación desde las convocatorias pienso que la camiseta despierta mucho furor y debe ser honor para los jóvenes para los ciudadanos que puedan participar con sus propuestas entonces es apostarle a co-crear y que sea la audiencia la ciudadanía los jueces pues lo que pasa es que es una camiseta de una selección y unidos por un país pues se debe no solamente debe ser un copy sino también debe ser la promesa la promesa institucional hay que recordar que la camiseta ya es un instrumento un instrumento ya no de lujo sino de tradición ¿en qué sentido? la camiseta ya recae serea las camisetas de la selección colombia serean no he visto ninguna camiseta en un basurero la camiseta es muy colombiana es un elemento que nos aporta identidad entonces es como de pronto que las marcas miren un poco desde la parte sociológica antropológica cuáles son esos esos productos que la gente tiene como como impregnada ciertas ciertas características de tributo en mi generación era un tributo tener los muñecos que salían en los chitos los yuppies se coleccionaba también era un elemento de tributo hacer las panderetas con las latas de las gaseosas para las novenas es como mirar un poco el espectro cultural más que responder a una necesidad del mercado es sentarnos y pensar un poco que esta camiseta no solamente va a ser una excusa comercial sino también es una posibilidad para socializarnos como dice nuestro compañero Alirio es una oportunidad para construir convivencias en el fútbol El confesionario Lo primero que quiero preguntarles es de qué equipos son hinchas Pues tengo que enmarcar que durante el año 2009 al 2012 yo trabajé con mis compañeros de panel en el proyecto Golis en Paz y fui voz de los estadios de Bogotá en el estadio El Campín y en el estadio de Techo y tuve la oportunidad de vivenciar de primera de en primera fila los equipos y siempre he dicho que el fútbol capitalino es un fútbol digno de admiración por su por su talento pero mi corazón va más enfocado a la parte azul millonarios Estaba a punto de decir que era la respuesta más diplomática que he escuchado de un no hincha pero ya al final se confesó Alirio Digamos que por tradición mi papá me llevaba a torturarme hace muchos años a ver el Cúcuta deportivo al Campín creo que en una ocasión no salió al segundo tiempo de la goleada que le pegaron pero siempre más por tradición el Cúcuta pero no esto no es diplomático pero yo desde los 20 años que llevo trabajando en el fútbol para la convivencia cada vez estoy más lejos de ese tipo de pasiones por un club creo que le apuesto a otras cosas y creo que a partir del fútbol podemos hacer no solamente que la gente viva un espectáculo sino que la gente viva más feliz y eso es Pero por más que uno quiera siempre quiere que alguien gane ¿no? Sí, pero también es parte de lo que tenemos que empezar a trabajar en el deporte porque si muchas veces nos obsesionamos en ganar y eso también desborda tragedias hay que aprender a entender en el deporte las posibilidades que hay ganar perder o empatar y ninguna de esas se puede ver interpretada como una derrota y hay unos pues digamos que habría unos análisis sociológicos para hacer porque lamentablemente en el deporte estamos acostumbrados a ganar en el olimpismo a tener medallas y si el deporte no logra eso es un fracaso y yo creo que eso es también olvidar un poco todo el ser humano que está ahí toda la maquinaria que se mueve humana para que un deportista llegue a la competencia bueno yo sí pa 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 santa fe no hay nada no hay necesidad de dar vueltas prefieren un mundial con 32 o con 48 equipos 32 32 32 bueno es mala noticia para todos porque se viene uno de 48 equipos que nos vamos a tener que evitar partidos bueno nos vamos con buenas enseñanzas con material de lectura y con lecciones aprendidas de casos de branding hasta aquí llega el cuarto podcast de PYM muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y a nuestros usuarios les pedimos o les recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales suscribirse a este podcast en Spotify en Apple Podcast o en Spreaker para que no se pierdan cada uno de los episodios que se publicarán semana a semana comparte este podcast suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales y con nuestras redes sociales